En nombre de la Universidad Francisco de Vitoria es para mí un honor estar aquí y poder presentar al profesor Ander Sandberg, que va a hacerse cargo de esta sesión inaugural, como ya nos han comentado, titulada Transhumanismo y Poshumanismo, Realidad o Ficción. La conferencia del doctor Sandberg está grabada, lo hemos hecho así para evitar problemas técnicos y poder disfrutar de la conferencia sin ninguna interrupción. Él va a estar con nosotros, pero ahora, cuando ya le demos paso, se introducirá a la grabación. El profesor Sandberg es investigador principal del Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford. Sus investigaciones en el instituto se centran en la gestión de riesgos de baja probabilidad y alto impacto, las cuestiones sociales y éticas en torno a la mejora humana, la estimación de las capacidades de las tecnologías futuras y los futuros a muy largo plazo. Los temas de especial interés para él son el riesgo catastrófico global, el riesgo existencial, la mejora cognitiva, los métodos de previsión, la neuroética, el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, el transhumanismo y las políticas públicas. Es miembro de Ética y Valores en el Ruben College de Oxford, es miembro senior de la Oxford Martin School e investigador asociado del Centro UEGiro de Ética Práctica en Oxford, el Centro para el Estudio de la Bioética en Belgrado, el Instituto de Estudios del Futuro en Estocolmo y archivero de la Red de Investigación SETI de Reino Unido. Forma parte de los consejos asesores de varias organizaciones y debate a menudo sobre ciencia y ética en los medios de comunicación internacionales. El doctor Sandberg tiene formación en computación, neurociencia e ingeniería médica. Obtuvo su doctorado en neurociencia computacional en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, por su trabajo sobre la modelización de la memoria humana mediante redes neuronales. Increíble currículum, como ven. Con esta conferencia iniciamos el congreso con una sana y esperamos que fructífera confrontación de ideas propia de la búsqueda de la verdad y de la certeza de que la verdad no es una ideología, sino algo a lo que se aproxima utilizando la razón, la razón ampliada, como nos proponen la razón abierta desde el congreso. Confiando en que este congreso nos aproxima más a la verdad del ser humano, de la vida y del futuro, le damos la bienvenida de nuevo al doctor Anders Sandberg. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy deseando mostrar la presentación que hemos pregrabado para garantizar que no haya problemas de conexión ni ningún otro problema para hacer que las cosas fluyan mejor. Pero también, por supuesto, quisiera decir que estoy encantado de esta oportunidad de estar involucrado en el debate más importante, más amplio internacional sobre el transhumanismo y el posthumanismo y las preguntas del futuro de la humanidad y cómo pensar en ese futuro. No estoy del todo seguro sobre cuánto tiempo se supone que tengo que hablar aquí. Los organizadores probablemente me lo tendrán que decir antes de conectar la presentación en sí. Pero en cualquier caso, me encantaría decir que tengo muchos recuerdos agradables de haber hablado del transhumanismo en Madrid. He estado antes en Madrid en conferencias y me he dado cuenta que hay un interés creciente en el mundo hispanoparlante, lo cual yo pienso que es muy prometedor también. Muchas discusiones sobre el transhumanismo han tenido lugar en inglés y han producido un cierto cuerpo de ideas, pero estas ideas van evolucionando de forma separada de las ideas que se han producido en otras partes del mundo. Yo creo que queremos tener un debate global sobre problemas que aceptan a todos los humanos independientemente de dónde están en el mundo. Se dice que nunca hay que empezar una charla empezando pidiendo disculpas, pero creo que moralmente necesito hacerlo. Por supuesto, realmente me encantaría estar físicamente presente en ese congreso y pudiese participar tal como se había pensado desde un principio. Pero las reglas para permitir los viajes en la pandemia de COVID-19 han cambiado recientemente y me han impedido estar ahí. Y pido disculpas a todos porque yo he esperado una interacción más humana con vosotros, pero estaré aquí todo lo virtual que pueda. Al mismo tiempo, esta situación tan extraña demuestra un interés. ¿En qué era tan interesante estamos viviendo? Estoy hablando en remoto. Están viendo un ordenador conectado a un sistema de ordenadores y otras tecnologías. Cada uno de ellos son componentes de algo más complejo, de algo más complejo que cualquier humano pudiese construir o comprender. Esto ha sido detectado, analizado, discutido y manejado no solamente bien, desafortunadamente, pero aún así en semanas o meses. Y se produjeron las vacunas, las pestes y las plagas siempre han ocurrido. Por eso, y esta es una que ha sido muy distinta. Esto es un nuevo sistema global que estamos compartiendo ahora. También la universidad a la que pertenezco, la Universidad de Oxford, puede ser contemplada como un superorganismo que ha existido y se ha propagado durante más de 800 años con personas involucradas en este tiempo. Y esta mañana debería añadir que tengo razones para pensar que podré también tomar una taza de café que espero que agudice mi mente. Pero mis antepasados probablemente hubiesen estado sorprendidos y a lo mejor hubiesen preguntado, ¿este señor es humano o es algo más? Y nos hubiésemos reído, hubiésemos dicho, esto es el nuevo normal. Mi charla va a ser sobre esta nueva normalidad, este nuevo normal, y cómo esto puede ser aún más extraño. Es una charla sobre el transhumanismo. Es una buena idea intentar definir el término. Desafortunadamente, para cualquier... Bueno, para cada término siempre hay muchas definiciones. El hermano de Aldous Huxley acuñó el término transhumanismo. Y sugirió que la especie humana puede transcenderse a sí misma. No es solamente que los individuos pueden mejorarse a sí mismos constantemente, pero a lo mejor nosotros humanos podemos convertirnos en una nueva humanidad también. Por otra parte, tenemos las citas de Max Moore. Y él sugiere que el transhumanismo es una filosofía de la vida que tiene en cuenta la aceleración de la vida. Somos todos conscientes de las limitaciones humanas utilizando la ciencia y la tecnología y guiados por principios y valores. Pero podemos tener un debate importante filosófico aquí sobre cuáles son estos principios que promueven y estos valores. Y llegamos a esta pregunta desde nuestra perspectiva de ética y derechos. Por supuesto, hay otras perspectivas éticas que se pueden adoptar. Y como vamos a ver una vez más en mi charla, esto es un reto que no es trivial. Mi propia definición de los años 90 es más bien tener en cuenta el transhumanismo como una continuación del proyecto del relacionamiento y de la ilustración, utilizando, entre otras cosas, medios tecnológicos. Por otra parte, Bostrom, que es mi jefe, tiene una definición que da otra motivación para el transhumanismo. Y es diferente de la motivación de Max Moore. Él dice que tenemos que explorar modos posibles de ser e intentar ganar el valor que estos modos de vida pueden aportar. También puede ser bastante bueno, por lo tanto, después de todo ser humano. Pero no podría haber cosas que podrían ser mejor que pudiéramos ser. Y por lo menos habrá que explorarlo. Y no solamente explorarlo en el reino de cómo podemos ser humanos de la mejor forma posible, pero puede haber otras formas también de existir que podrían ser tan buenas que quisiéramos tender hacia ellas. Otra cosa, por supuesto, es que podemos intentar dividirlo en focos. Muchos de los transhumanismos que he encontrado en los años 90, cuando yo entré en línea como un joven estudiante con este campo, era mucho individualismo. Había mucha discusión sobre cómo se podía utilizar la tecnología moderna para enlentecer el envejecimiento, pensar mejor y vivir una mejor vida. La pregunta realmente era cómo podemos nosotros, seres individuales humanos, mejorar nuestra situación, nuestra condición. Y esto se puede tratar de formas muy diferentes. Puede ser estar involucrada la tecnología inteligente, la terapia génica, intentar mejorarnos a nosotros mismos para ser algo mejor. También podemos empezar a decir, sí, pero los humanos son animales sociales. No es tanto que nosotros, individuos, queramos mejorarnos, es que queremos hacerlo como grupo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra condición actual? Y si no queremos ir a la parte del transhumanismo, estas preguntas existen. Las consideraciones sobre la sostenibilidad, por ejemplo, no es solamente que queremos evitar una crisis energética, pero tampoco queremos estropearlo todo. Desde el punto de vista medioambiental, debemos seguir como civilización nuestras virtudes para garantizar que nuestra propia situación no se deteriore y que no destruyamos la biosfera. Pero la versión de transhumanismo, sí, pero a lo mejor podemos ser algo mucho más todavía. Y esto, por supuesto, es un reto interesante, porque la gente puede estar en desacuerdo sobre todo lo que es individual y más aún sobre lo que deberíamos hacer como grupo. Incluso el uso de la palabra nosotros a menudo constituye un problema, porque hace que suene como que todo el mundo está de acuerdo. Y como veremos, esto, por supuesto, no es cierto. Pero hay otra forma de pensar en lo transhumano, es decir, cómo podemos con la vida inteligente en el universo mejorar nuestra condición. Esto no solamente se basa sobre nosotros en el mundo, en el presente, pero pensar de nosotros como representantes de la biosfera, pensando que esto es el único planeta en todo el cosmos que tiene vida y una joya fantástica en el negro infinito. Y podemos tener un deber de diseminar todo esto. Puede haber especies inteligentes ahí fuera que a lo mejor pueden estar con nosotros y a lo mejor podemos encontrarnos como individuos de especies distintas, podremos cambiar el universo. Algunos sugieren que la inteligencia tiene un papel muy importante que desempeñar en la evolución del universo, pero el universo sin la inteligencia va a evolucionar en una dirección que a lo mejor puede que tenga menos valor desde el punto de vista ético que si empezamos a actuar y a organizarnos. Estas son tres formas en que podemos abordar el transhumanismo, viendo los distintos focos. Tiene que ver con nosotros, con ellos o con todos. Por supuesto, siempre cuando tratamos de términos de terminología como este, hay una buena posibilidad de estar totalmente en una confusión. Vale la pena mencionar que necesitamos distinguir a algunos de los vecinos aquí en este léxico. Por un lado tenemos los humanos, un movimiento durante el Renacimiento, pero los humanos importan y podemos mejorar la condición humana. Pero por supuesto, pensando sobre todo en términos de los libros y las indicaciones, convertirse en una persona más refinada, creando instituciones durante la ilustración, también hubo otras ideas en cuanto a mejorar que llevaron gradualmente al transhumanismo. El transhumanismo, la proyección, podemos mejorarla. Y esto podría, mejoramos tanto que esto es el futuro donde la gente realmente ya no es humano, son su propia especie. Primero se vuelven transhumanos y luego posthumanos en cierto sentido. Esto invita a una confusión sin fin, porque también hay algo que se llama el posthumanismo en la academia. Y el posthumanismo intenta liberarse de este sentido humano, de los humanos clásicos. El humanista clásico se consideraba como el hombre, que el hombre era el centro del universo. Mientras que ahora el moderno posthumanismo va a decir, espera un momento, hay muchas otras cosas en el mundo que pueden importar. Y este centrarse totalmente en los humanos y los valores blancos tiene muchas cosas malas. Tiene que ser posible que nos separemos de todo esto. El posthumanismo clásico ha mirado todo esto, pero no es lo mismo que el preguntar si los posthumanos o los transhumanistas que hablan del posthumanismo, igual que cuando hablamos de distintas formas en que se pueden recomponer. El post humano crítico será uno que critica los supuestos que hacen los transhumanistas. Como pueden imaginar, esto puede llevar a una confusión sin fin, pero también a veces es algo que puede ser muy estimulante. Y podemos pensar que con transhumanistas nos deberíamos ocupar de las raíces humanistas, de dónde vienen y luego las críticas posthumanistas, porque en algún momento dado esto se producirá. Estamos viviendo en un mundo transhumano ya, transhumanista ya, porque si de hecho simplemente tomamos imágenes de los periódicos todos los días, vamos a encontrar que hay bastante de la tecnología transhumanista que está ya aquí con nosotros. En la parte izquierda superior tenemos Pistorius, es un humano después de todo, después de su accidente, pero como cualquier ser célebre consiguió volver a correr, excepto de no tener piernas, a pesar de no tener piernas y por lo tanto evolucionando en su drama. Y durante, cuando estaba ahí en auge, estaba ahí en todas partes en la publicidad. Y esto es fascinante, porque cuando yo era joven, por supuesto que sabía que había barreras también para los atletas deportistas, pero nunca hubiese imaginado que iban a poner a alguien que no tenía pies y que ponérselos. Y de hecho, tener una persona, un atleta deportista inválido en los 70, cuando yo crecí, pues era una contradicción de los términos, esto era una locura. Y esto ha cambiado. Hoy sí que tenemos los paralímpicos. De hecho, vemos a los paralímpicos que de hecho es razonable el fijarse en ello debido a nuestras aspiraciones. A lo mejor no queremos perder nuestros pies, pero podemos admirar la determinación que se necesita, que si no se tiene pies, aprender de todas formas a correr rápidamente. Por supuesto, hay algo elegante, tecnológico, a lo mejor de cíborg sobre las piernas. Esto vemos que un deportista puede vender esto a personas que no tienen pies. También podemos, un buen ejemplo de una discusión actual sobre cambiar de géneros, la reasignación del género. El verdadero reto sobre definir género en nuestro mundo, donde de hecho tenemos necesidades médicas y sociales para redefinirse, por supuesto, provoca desafíos en la sociedad, hace que las personas estén muy alteradas, porque gran parte de la sociedad tradicional se ha basado sobre ideas sobre mantener las categorías bien separadas, hombres y mujeres, y niños y adultos, izquierda y derecha, blanco y negro. Estas categorías no se deben mezclar, porque esto hace que el mundo sea demasiado complejo. Hoy el mundo ya es distinto y desde luego muchas personas están borrando estas fronteras. También es interesante conocer que muchas personas les gusta estar en esta complejidad. En la parte central tenemos a Neil Harrison, que gracias a su dispositivo aquí, convierte el color en sonido, y puede estar tónico, puede convertir el color en sonido. Y presenta partes interesantes basadas en cómo él experimenta su mundo. Y, por supuesto, dice que es el primer cíborg legal, porque él se considera a sí mismo de esta forma y ha conseguido tener su pasaporte para este gran debate sobre si se le puede permitir estos filtros, etc., porque normalmente no se acepta porque le hace falta el reconocimiento facial. Pero Neil ha dicho que esa antena que está implantada en su cráneo es una parte física de él, y el quitarla, de hecho, sería quitarle una parte de su cuerpo. En la parte derecha superior tenemos un artista de performance australiano, y él se cuelga de ganchos en distintos edificios de alta altura, pero todo el mundo lo hace de una forma más tecnológica, construyendo añadidos una plataforma con muchas patas que se pueden mover como una araña controlada por su cuerpo, o un tercer brazo, como en la imagen, que puede moverse de buenas formas para controlar su cuerpo y hacer cosas que son físicamente imposibles para un brazo normal. Y tuve una exposición de arte, y ahí hay un vídeo que muestra esta exhibición en el estómago, que de hecho es la exhibición de arte más asquerosa que he visto en mi vida, pero al mismo tiempo un reto fascinante como parte de él, porque en este caso está haciendo que su propio cuerpo sea una obra de arte o una exposición de arte. Y esto reta o desafía para lo que es el cuerpo. Sí, vivimos en nuestros cuerpos, pero también podemos convertirlos en un elemento de arte, incluyendo el arte y el resto de la naturaleza del cuerpo. En la parte inferior izquierda, es un Hackman que ha implantado un imán para obtener visión magnética. Este pequeño imán que está implantado en la punta de su dedo le permite sentir los campos magnéticos. Él esperaba sentir el campo de la Tierra, pero parece que es demasiado débil. Pero los motores eléctricos que producen vibraciones, se daba cuenta de ellos, podría detectar si había corriente en los cables eléctricos, sentiendo el campo alrededor, y podía distinguir a cabo en cierto tiempo las vibraciones mecánicas y las vibraciones magnéticas que se obtenían utilizando este tipo de elemento. Ha ampliado su uso en aparatos sensoriales para nosotros mismos, literalmente, con esas células para experimentar algo que previamente el ser humano no podía experimentar a la derecha. Tenemos a esta persona, a esta mujer, que es una empresaria en biotecnología, y está intentando implantar un gen para enlentecer su envejecimiento, y un gen para producir polistatina para reducir la pérdida muscular a medida que vaya envejeciendo. De hecho, es muy buena en lucha. Y a la derecha, esto es lo que ocurre si uno estudia demasiada filosofía. Un estudiante de Liechtenstein estaba leyendo esta discusión sobre que reconocemos a los humanos, y se preguntó, ¿qué ocurre si yo rompo esta pasibilidad con la familia? Se convirtió en un lagarto humano y escribe cosas muy interesantes a partir de esa perspectiva. Y, por supuesto, es una demostración interesante de que a veces un realce puede mejorarse por el arte. Y en la parte inferior izquierda tenemos Paul Elder, uno de los matemáticos más productivos del siglo XX, excéntrico por los telematemáticos también, pero un usuario de fármacos que mejoran la cognición. Estaba preocupado porque utilizara demasiada anfetamina y dijeron, eres adicto, no puedes dejar de utilizarlos. Hizo una apuesta y al final del mes, cuando ganó la apuesta porque no tomó las anfetaminas, dijo, sí, no tuve ninguna buena idea de, durante este mes has alterado el avance de la matemática. Esto lleva a preguntas importantes sobre los aspectos prácticos de lo que hacemos. Podemos preocuparnos si los estudiantes toman estas drogas, parcialmente porque a lo mejor la gente toma fármacos por un motivo u otro. Y muchas personas dirán, sí, a lo mejor no es lo que la universidad, para lo que está la universidad. Otros dirían, pues sí, sí, eso es exactamente para lo que está aquí la universidad. Eso sobre socialización, etcétera. Pero lo que es fascinante es cuando vemos los teoremas matemáticos, normalmente no nos preocupa si un matemático toma una droga que hace que su mente sea más aguda o más enérgica para que pueda producir grandes elementos matemáticos. Todo esto está cierto independientemente de cómo surgieron. El tipo de práctica en la que nos metemos a menudo va cambiando si pensamos de forma ética sobre estas cosas. Hay muchas formas de realce y de extensión. Muchas de ellas tratan de amplificar funciones ya existentes o tenemos extensiones que tienen funciones totalmente nuevas. En algunos casos, la función es simplemente el feedback sencillo, como en este anuncio de Microsoft que dice ¿Este dispositivo puede ayudarme a ser un mejor humano? Yo creo que esto es el transhumanismo así, excepto porque yo dudo que el dispositivo sepa tanto. Básicamente es un ejercicio, pero si hemos hecho los 10.000 pasos en ese momento dado, probablemente nos empezaremos a sentir mejor. Yo he hecho esto personalmente y empecé a andar más con el fin de obtener este pequeño beep en este dispositivo. En cierto modo, es absurdo. Es por ejemplo, como la experiencia de Pavlov con los perros, pero en este caso es aún peor. Yo estoy salivando sobre la posibilidad de obtener una recompensa de un pequeño dispositivo en mi brazo y esto me hace entonces sentirme útil. Lo fascinante, por supuesto, es que puedo hacerlo porque quiero hacer más ejercicio y tengo valores de alto nivel. Quiero ser una persona más saludable, pero superando los valores más bajos de mi persona, de que soy perezoso. Lo que ocurre es que este pequeño dispositivo me permite mantenerme así y esto hace que mis valores de alto nivel se expresen de esta forma tan útil. Lo curioso es que esto puede ser, en algunos casos puede, esto quiere decir que a otras personas se les ponen estos rastreadores de ejercicio, estos pequeños dispositivos, para que piensen que están haciendo ejercicio. Estos bucles de feedback no siempre siguen el camino que uno espera. Muchas personas piensan que se ven acosados por el dispositivo. Es muy natural para nosotros contemplar los dispositivos y los que nos rodean como pequeños espíritus, como compañeros en cierto sentido e incorporarlos en nuestro mundo social. Y esto a veces es útil y a veces puede ser muy diferente. Otro aspecto interesante de este realce es la autocreación. Ya hemos visto la persona que se expresaba como Lisa y los grinders, como les llamamos, pueden ser estas cirugías hazlo tú mismo, implantándose diáodos bajo la piel. Y en este caso es prácticamente cerca del auto dañarse, del auto lesión. Pero esto forma parte de muchas cosas de la modificación del cuerpo. Si se pueden hacer tatuajes sin dolor y se pueden quitar fácilmente, los tatuajes ya no tendrían este valor simbólico. Estos cambios en el cuerpo pueden requerir bastante sufrimiento para lograrlos. Yo tomaría una pastilla para tener un organismo que está en buen estado porque es útil. Por otra parte, ir al gimnasio, tener que mostrar que tienes voluntad, el poder de voluntad y consigues ir al gimnasio, es una señal que puedes utilizar para impresionarme. Muchas personas dirían, sí, esta píldora te está engañando, deberíamos ir al gimnasio, porque esto me permite enseñar señales del valor. El problema es que si esta píldora y la gente en el gimnasio tendrá que encontrar otra señal para estilos extravagantes, el buen gusto, etcétera. Muchas de estas tecnologías están reconfigurándonos y lleva preguntas interesantes sobre por qué, cuál es el valor aquí, qué podemos hacer. Estoy trabajando en reconfigurar el cerebro humano. Hemos pensado en formas de mejorar nuestro pensamiento durante mucho tiempo. Muchos métodos son tradicionales. Dormir bien, beber agua con plomo, hacer ejercicio. Estos realmente son eficaces. Otros métodos como métodos educativos funcionan. La educación básica desafortunadamente se va nivelando a lo largo de los años. Aquí en la universidad no somos tan inteligentes como nos gustaría ser. También resulta que podemos hacer cosas muy sorprendentes utilizando la inteligencia colectiva. Puede ser difícil mejorar tu cerebro, pero puedes mejorar cerebros de los vecinos. Y muchos de los resultados de la humanidad, grandes de la humanidad, se deben a este tipo de actividad. Wikipedia, los mercados, los métodos científicos, todos son formas de unir a los cerebros en formas que son donde los fracasos de los individuos se corrigen de una forma o de otra por el sistema global, permitiéndonos tener este crecimiento o este conocimiento o estas ideas científicas. Pero individualmente se puede también entrenar el cerebro a través de técnicas de meditación. Y existen muchos métodos de entrenamiento mental que permiten a cualquiera de nosotros memorizar todo un libro, un libro entero. No es imposible aprender algo que nos permita memorizar números de mil dígitos. Y muchos de nosotros tenemos para qué lo haríamos. Y esto es el verdadero problema. El gastar este problema, este esfuerzo mejorándonos a nosotros mismos, solamente vale la pena si no hay otra alternativa y si se lo puede uno permitir. Pero muchos de nosotros preferiríamos tomar esa pastilla para recordar todos estos dígitos tan largos. Y ya que el cerebro es un sistema biológico, pues hay formas de ajustar o modificar su química también. Este café, esta taza de café contiene cafeína, que es muy parecida a una sustancia en el cerebro, adenosina, que se utiliza por algunos para decir, bueno, ahora hemos trabajado mucho tiempo, ha llegado el momento de tomar una pausa, pero bloqueándolas no envían estas señales. Hay otros fármacos que nos mantienen más alertas o que pueden interferir con el proceso de memoria para hacer que el cerebro sea más plástico. Todos estos son compromisos, porque es fácil cambiar un proceso primitivo en el cerebro mientras que los otros se deterioran al mismo tiempo. Pero si sabemos de qué trata la tarea, por ejemplo, para escribir un libro, pues queremos tomar un estimulante para recordar o aprender lo que estamos estudiando, pues podemos querer tomar un fomentador de la memoria, pero también dormir realmente bien, porque es durante el sueño donde la consolidación de los recuerdos se produce. Comprendiendo a nuestro cerebro, podemos mejorar totalmente la prestación del mismo y podemos querer mejorar el diseño también. Una posibilidad puede ser el realce genético. Se ha demostrado que podemos realzar la memoria bastante bien, mejorando distintos receptores. Uno en particular es un ejemplo ético interesante, porque mejora la memoria, pero también se experimenta el dolor de forma más aguda. Vamos a querer que ocurra esto a nuestra memoria, así vamos a subir un poco más. Se pueden tomar analgésicos, no siempre hace falta tomarlos sin efectos secundarios, pero pueden dar también un efecto equilibrante. También podemos empezar a pensar, esta es un área en donde la gente normalmente no se mete demasiado. Tenemos pacemakers del cerebro, que son marcapasos del cerebro, que se utilizan para la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, pero generalmente no podemos intercambiar tanta información en el cerebro. Pero la gente trabaja sobre sistemas de electrodos, tanto fuera y dentro del cráneo, que tienen mucho más ancho de banda. Y hay formas de hacer que sean más sensibles a la luz y elementos genéticos que pueden enviar una señal de luz para comunicar con el cerebro. Y esto puede ser un medio en el futuro para permitirnos enlazar con la nube de formas diferentes. Yo he hablado ahora sobre muchas otras cosas que están pasando y una pregunta que en el título está es si el transhumanismo y el posthumanismo son esenciales. Hay un supuesto inherente en esta pregunta. Y esto, por supuesto, es que la ficción no existe, igual que el sueño y la aspiración no tienen nada que ver con la realidad en sí. Excepto, por supuesto, que la ficción es una fuerza muy poderosa cambiando nuestras ideas sobre lo que se puede pensar, lo que es realizable, etc. En muchos de los transhumanismos sería bueno si pudiésemos hacerlo. Pero luego, en la investigación de cuáles son las consecuencias, cómo podemos hacerlo. Y a veces, de hecho, la implantación en sí. Y esto, por supuesto, como muchas otras formas de tecnología, esto es una muestra interesante. Nikolai Fyodorov era un pensador ruso y estudioso que fue activo durante la era del zar en San Petersburgo. Él intentaba descubrir cómo logra el mundo basándose en sus propias ideas religiosas sobre lo que Dios quería que hiciéramos. Era una tarea común para unificar la humanidad, para todos trabajar sobre un objetivo común de mejorar el mundo. Era una tarea común desafiar el envejecimiento, es algo que todo el mundo querría. Y aquí empezó a decir que tenemos que empezar, a lo mejor, a cómo controlar el clima y luego ver si podemos mejorar el envejecimiento. Y cuando vamos avanzando cada vez más, vamos a poder reunirlo de tal forma que la gente que muera les podemos resucitar, por así decirlo. Estamos, somos descendientes, tenemos que ayudar a nuestros parientes, pero tenemos que ir al espacio también, porque algunos átomos se pueden haber escapado de la Tierra. Necesitamos más espacio para la resurrección. Bueno, podías decir que esta es una visión peculiar. Dostoyevsky la comentó con bastante seriedad. Pero lo interesante es que tenía un becario en la biblioteca, Konstantin Kiyotovsky. Era un poco extraño. Y también tenía una idea peculiar sobre el espacio. Y ideó algunos dispositivos mecánicos, como una ecuación, por ejemplo, que desarrolló para los cohetes, también trajes espaciales. Y realmente propagó la idea de que quizás la humanidad viviría mejor en el espacio exterior. Y luego esto inspiró a otras personas, como a Sergei Porla, que era ingeniero militar, que convenció al Ejército Rojo de que los misiles eran muy útiles. Y de esta forma se creó el programa espacial soviético. Y luego, pues sí, Rusia fue al espacio. Y la historia continuó con el tiempo. Muchas personas se sintieron inspiradas por esta historia. Uno de ellos era Yuri Gagarin mismo. Por lo tanto, estamos hablando de un buen ejemplo de cómo la ficción o la especulación filosófica puede cobrar vida propia y propagarse muchísimo. Ahora, en el momento que el Ejército Rojo ya se empezó a plantear, construir mis cohetes, no tenía ningún tipo de especulación religiosa. Por lo tanto, siguieron los cósmicos rusos y luego empezaron a cambiar los significados del concepto. Y creo que esto demuestra cómo podemos pasar de una visión a la construcción de cosas reales que realmente entren en el espacio. Creo que el transhumanismo pasará por un proceso similar y hablaremos de la ética del transhumanismo. En los últimos años se ha hablado mucho acerca de la ética de mejorar al ser humano. Todavía no se ha resuelto, pero es un debate que se está quedando un poco anticuado. Se empezó con un debate sobre la eugénica. Se hablaba de cuál era la ética de seleccionar a un ser humano para una cierta actividad. En los años 90 se empezó a hablar en otras formas de mejora del ser humano y se dio lugar a un debate académico acerca de cómo encaja esto con nuestro sistema médico. En la medicina hay muchos debates en cuanto a si se deben incluir o no incluir a humanos en los distintos estudios. Habrá que ver un poco cuál es el objeto de la medicina. Solamente curar la enfermedad o darnos una vida mejor. Y cuando analizamos las cuestiones éticas que se plantean en este debate veremos que son independientes de la tecnología. no importa si algo se produce tomándonos una pastilla o leyendo un artículo de la Wikipedia. A la gente le preocupa la seguridad y la eficacia de todas estas cuestiones. Los niños, por ejemplo, pues, como he dicho antes, hubo un problema en cuanto a engañar. Es un engaño mejorarnos y luego conseguir mejores resultados en los exámenes. ¿Qué suponen estas mejoras? ¿Ya nos vamos a hacer más auténticos? Por otro lado, podríamos decir bueno, a mí no me importa la autenticidad. Lo que quiero es ser saludable, ser mejor. Hay mucha gente que le preocupa que esto pudiera tener un fuerte impacto sobre el ser humano. Y también hay cuestiones sociales. ¿Qué supondría todo esto para la competencia? Por ejemplo, ¿y qué pasaría si las personas jóvenes son las que se benefician de esas mejoras pero no las personas mayores? Esto tendría también un impacto social. Y también puede ser, según algunos, una amenaza contra la democracia liberal. Muchos de nosotros, de todas formas, diríamos que justamente el objetivo de la democracia liberal es hacer que todo el mundo funcione bien. no tengo tiempo ahora de meterme en estas cuestiones aunque muchas de ellas son cuestiones que me interesan mucho. Por ejemplo, si tenemos un derecho moral ¿verdad? a ser mejores. Los filósofos piensan en todo esto pero también las personas tienen sus opiniones. Y uno de mis artículos más interesantes analizan distintas características como la bondad, la relajación y se preguntó si hubiera una pastilla que pudiera mejorar todo esto. ¿Se la tomaría? Y lo más fundamental aquí es que la gente no quiere modificarse. Más de un 50% querían sí tener más locuacidad porque no lo consideramos como parte de nuestra esencia pero solamente el 9% querían ser más buenos o más amables o más bondadosos. Quizás si pudiéramos ser más bondadosos pues nos tomaríamos la pastilla pero la gente es muy cauta con todo esto. No es como han dicho muchos filósofos es que todos saldríamos corriendo a comprar esta pastilla que nos permitiera este tipo de mejoras. Y esto es algo que hay que tener en cuenta porque la gente lo que quiere es que sus hijos estén a salvo y que sean un poco como ellos pero no totalmente porque todavía porque evidentemente quieren poder diferenciarse pero claro el transhumanismo el problema es que no tiene un valor unívoco. Muchas ideologías pues saben exactamente por qué se defiende esa ideología. El problema del transhumanismo es que hay muchas formas distintas de motivar el transhumanismo. Se podría decir que queremos mejorarnos porque es una forma de alcanzar una mayor excelencia o podríamos tomar una perspectiva existencialista y decir no hay ninguna regla depende solamente de nosotros si haremos todo lo que está bien desde el punto de vista individual y si es algo que yo considero auténtico el mejor no tengo por qué no hacerlo. Luego está el transhumanismo cristiano que dice Dios quiere que seamos mejores y podemos también pues remontarnos al siglo XV donde un filósofo decía que nuestra esencia humana precisamente consiste en transformarnos en ser mejores por eso es justamente que es digno ser humano pero algunos transhumanistas dirán no, no, no el humano tiene una troleza fija y cambiarla es algo que no está bien pero bueno tenemos distintas teorías que están detrás del transhumanismo y se pueden combinar entre ellas y este es un problema en mi opinión porque significa que puedes tener un transhumanismo cristiano un transhumanismo fascista comunista y lo puedes se puede combinar con cualquier tipo de ideología incluso podría haber un transhumanismo conservador podría ser algo interesante ¿verdad? pero además de estar de acuerdo en que tenemos que hacer algo pues quizás pueda haber también mucho desacuerdo otra cosa interesante es que si tenemos una obligación de permanecer como humanos muchos dicen tenemos que seguir siendo humanos y no convertirnos en algo diferente pero muchos transhumanistas dirán no, no, no debemos apuntar a posibilidades transhumanas o posthumanas es decir podríamos avanzar de una forma o de otra también podríamos terminar con un mundo de menor valor si perdemos alguna característica fundamental hay un artículo de Nick Bostrom donde analiza distintas vías evolutivas que nos conducirían a un mundo de mayor productividad económica pero todo el mundo digamos habría de alguna forma alquilado su mente o trasladado su mente a la nube y nuestras casas se quedarían vacías pero mucha gente que piensa en la mejora humana pues se plantea que una persona podría volar ser muy bella muy guapa pero y si te gusta la ciencia ficción podrías pensar incluso en escanear cerebros y crear distintas soluciones una forma de vida digital que podría copiarse en el internet y viajar al espacio pero puede haber cambios más radicales por ejemplo si pudiéramos cambiar nuestro cuerpo utilizando la nanotecnología podríamos vincular nuestros cerebros entre nosotros esto ya se ha intentado en algunos experimentos en animales y nosotros los seres humanos muchas veces intentamos entendernos en profundidad y de esta forma crear mentes grupales mentes colectivas esto es por otra parte lo que intentan hacer las universidades crear nuevas formas de ver el mundo y podríamos desde luego también mencionar que podríamos crear artefactos poco humanos o sea que el mundo post-humano presenta una enorme variedad a veces al post-humano se le presenta como un ser que está en un estado evolutivo incluso desconocido pero esto está relacionado con el mapa biológico se ha dicho que el post-humano es un ser que tiene por lo menos una capacidad post-humana y cuando hablo de una capacidad post-humana quiere decir que es una capacidad central que supera la capacidad máxima a la que puede llegar un ser humano actual lo que quiere decir esto es que la capacidad central humana como la cognición la emoción etcétera si mejoras tu salud y eres inmortal ya puedes considerarte como post-humano si tienes un coeficiente intelectual de 170 eres un genio pero no eres post-humano pero si ya pasas a 250 eso está por encima de lo que puede alcanzar cualquier humano y ahí ya sí eres post-humano por lo tanto son las capacidades genéricas las que importan poder ver en la oscuridad está bien pero no es algo central para vivir la vida tener emociones tener una vida eso sí es central podemos estar en desacuerdo pero lo interesante es que haya posibilidad de tener capacidades genéricas totalmente nuevas y nuevos modos de funcionar y por eso post-humano dice que el objetivo del transhumanismo es explorar el espacio y las posibilidades transhumanas cuál es qué es una vida buena una vida buena quizás ser perfecto que te descarguen o poder descargarte la wikipedia o quizás nos hagan falta cosas de las que no sabemos nada hoy pero que son muy significativas y por eso así podemos contestar la pregunta de qué valor tiene ser post-humano para un humano tiene algún valor para el humano convertirse en post-humano y aquí quiero utilizar una parábola imaginaros en este simio y el simio inteligente puede decir bueno cuanto más inteligente eres mejor se te da encontrar las bananas puedes conseguir mucho más plátanos y es verdad los humanos se nos da muy bien obtener plátanos y conseguir plátanos nos gusta el sexo como a los monos pero también nos gusta el arte la filosofía hay muchas cosas que los monos no perciben como valiosas que nosotros sí pensamos que son realmente muy valiosas tan valiosas que muchas veces pues les damos más importancia que a los propios plátanos y los post-humanos bueno pues quizás se les darían mejor muchas cosas importantes que a nosotros por lo tanto quizás entiendan mejor la filosofía y el arte que nosotros pero quizás van a decir ellos sí humanos nos gusta el arte y a veces incluso nos gusta un plátano sin embargo hay otras cosas que son mucho más valiosas para nosotros así como el arte es mucho más valioso que un plátano para nosotros hay otras cosas que nosotros ni siquiera podemos percibir como humanos que realmente pues los post-humanos percibirían como muy valiosas o sea que esto hay que tenerlo en cuenta y esta es una razón por la que debemos explorar este espacio con la cautela que sea necesario pero creo que merece la pena explorarlo por lo tanto si volvemos a nosotros intentando calcular qué deberíamos hacer creo que en general como estudiosos tenemos este desafío la cuestión de la condición humana es muy importante porque no va a desaparecer esta cuestión porque cada vez se formulan más preguntas pero sí nos cuestionan se nos cuestionan en cuanto a los valores ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar los valores? en la ética pues se plantean cuestiones importantes y luego está el tema de la inteligencia artificial que te permite muchas cosas luego también hay desafíos evidentes para a la hora de construir políticas para abordar estas tecnologías tan potentes el desafío creo mayor tiene que ver con el final de la humanidad la humanidad podría terminar mal o bien yo creo que una buena post humanidad sería algo bueno pero también hay un riesgo importante que tiene que ver con todo esto que es la destrucción de los valores pero la mayor parte de nuestros estudios tiene que ver con por qué estas amenazas al potencial humano pues no son tan probables yo creo que podríamos tener un futuro astronómicamente mejor entonces una de las ironías más interesantes es que cuando empiezas a pensar en la cantidad que tenemos de cosas por delante y todo lo que está en juego es astronómico y las y y y y si empezamos a dar pasos ahora pues esto será posible o sea que yo soy optimista acerca del futuro a largo plazo y pero tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a todos estos cambios creo que tenemos un futuro maravilloso por delante y si sobrevivimos y nos ponemos las pilas tenemos un futuro fantástico que será mucho más largo de lo que podemos imaginar pero esto va a requerir que pensemos mucho en cuestiones un poco extrañas y bueno voy a plantear algunas de estas cuestiones en esta en esta en estas sesiones muchas gracias por haberme invitado aunque gracias gracias por escucharme y me encantaría escucharles si tienen cualquier pregunta que formularme thank you profesor Sandberg vamos a empezar con el turno de preguntas primero voy a hacer la pregunta el espacio a los que estáis aquí en la sala o a los que están en casa si queréis preguntar algo no recuerdo quien lo escribió leí algo sobre la conciencia el autor decía que no es posible que una entidad no orgánica tenga conciencia por lo tanto pensaba en la idea de transferir nuestra mente a un dispositivo nuestra mente en nuestra conciencia también sería transferida al dispositivo o no esa es una cuestión filosófica muy importante y la respuesta más honesta es que no lo sabemos los filósofos han argumentado distintas posiciones yo me considero un funcionalista yo creo que la conciencia y el estado mental surgen cuando haces un procesamiento correcto de la información pero muchos de mis compañeros piensan que esto no es así piensan que hace falta un organismo específico incluso si podríamos cargarnos en un ordenador no seríamos nosotros sería otra persona por lo tanto como un neurocientífico diría que habría que intentar realizar un scan y preguntarle al filósofo escaneado si se considera consciente y si te dice que sí entonces pues sabríamos ya algo más desde luego también nos podríamos sorprender y el filósofo el simulado podría decir no soy totalmente inconsciente no tengo ninguna conciencia por lo tanto no lo sabemos yo creo que hay buenos argumentos de por qué ciertas formas de inteligencia pues funcionan de esta forma pero no comprendemos la conciencia por eso es tan importante explorar el mundo post-humano esto sería muy importante gracias hay una pregunta aquí creo desde tu punto de vista como optimista cuál es cuál es el pedido más grande que plantean las ideas post-humanistas bueno hay gente que ha hablado sobre esto mucha gente dice que todos pues ser todos iguales yo creo que los transhumanistas son muy diversos no hay acuerdo en cuanto a cuáles deben ser los valores por lo tanto esto no es así también pienso que hay muchas formas las que las cosas pueden ir mal y conducir a autolesiones pero esto no son daños en sí mismos creo que lo más peligroso bueno es no ser optimista hay que ser optimista pero hay que ser también realista yo he hablado de las amenazas de las tecnologías y las mejores las mejores tecnologías para el transhumanismo también son bastante peligrosas la superinteligencia puede dar forma al mundo la biotecnología nos permite modificar nuestros organismos pero también puede permitir la fabricación de armas la nanotecnología también está muy bien pero también puede tener implicaciones negativas si intentamos racionalizar todo esto pues a veces o muchas veces queremos alargar nuestra vida pues quizás tengamos que emplear tecnologías un poco peligrosas por lo tanto tenemos que trabajar con esas tecnologías para hacerlas menos peligrosas y quizás esto tarde tiempo pero muchos transhumanismos muchos transhumanistas quieren acelerar todo el proceso y dirán que quizás lo que es el mundo el mundo es el peligroso es lo que es peligroso y es importante cambiarlo inmediatamente y por eso hay que desarrollar mejoras en la tecnología pero claro hay que hacer tecnología hay que darse prisa para fabricar tecnologías que permitan aumentar la seguridad y controlar los cambios biológicos antes de que se produzcan por lo tanto creo que podemos dominar estos riesgos pero creo que esto es algo potencialmente peligroso porque muchas veces queremos acelerar el proceso de una forma yo diría un tanto ingenua si alguna pregunta gracias por su perspectiva a ver tengo una pregunta muchas gracias yo me pareció un poco peliagudo y un poco sesgada la perspectiva lineal que adoptó sobre la evolución somos un sistema complejo verdad no es lineal la evolución usted la considera lineal porque la evolución lo que nos muestra es que cuando hay una evolución no es tan lineal por lo tanto probablemente podamos ganar algo pero perder otra cosa Daniel Kahneman pues también habló de los sesgos que nos transforman en seres excesivamente optimistas entonces quizás como estudiosos deberíamos introducir un sistema más complejo una visión más compleja no quiero decir ingenua ni optimista pero de alguna forma compleja y decir que no todas las transformaciones pueden ser positivas y otra vez más se plantea qué significa ser un buen humano muchas gracias si es totalmente de acuerdo esa perspectiva lineal representada por la imagen del mono y del humano y el transhumano que van marchando hacia el futuro esta es incorrecta porque pues hay muchas ramificaciones no se puede decir en la biología que una especie evolucionada por encima de cualquier otra pero lo que quiero señalar es que cuando los humanos cuando piensan en cambiarse a sí mismos hacen algo muy único utilizando una teoría de valor puedes decir que hay una cierta dirección pero claro estamos en desacuerdo estamos en desacuerdo con respecto a la teoría de los valores algunas adaptaciones solamente tienen sentido en algunos contextos en algunos entornos por lo tanto esto de lo que decía yo de estar conectados con la wikipedia y tener mucho conocimiento funciona muy bien en el mundo real en el mundo actual pero no funcionaría si se perdiera internet porque si eres demasiado dependiente en alguna estructura todo se hace más peligroso y la evolución ha producido muchas especies que dependen de otras especies que a veces se extinguen también creo que la cuestión de qué es un buen humano es algo en lo que tenemos que trabajar más obviamente bueno aquí hay que tener todo esto hay que tomar todo esto con cuidado porque está el enfoque aristotélico que es un poco está un poco errado porque hay muchas teorías de valor que han surgido más adelante y ver un poco qué hacer en un mundo cuando distintas teorías de valor podrían dar lugar a avances en distintas direcciones y esto es algo que habría que plantearse la democracia podría funcionar por ejemplo en un mundo en el cual somos demasiado diferentes los unos de los otros creo que hay una cuestión importante cómo gestionas una sociedad en la que la gente es tan diversa hay que promover la tolerancia pero incluso la tolerancia es un tema complejo entonces volviendo a la cuestión podemos evitar esa perspectiva lineal creo que esto es importante eso es el motivo por el cual tenemos que analizar distintas posibilidades y luego tenemos que empezar a pensar en cuáles son las razones válidas detrás de cada posibilidad es decir podemos intentar esto podemos y si nos va mal podemos probar esta otra cosa creo que esa sería la mejor posibilidad un futuro en el cual permitamos exploración animemos a la gente a explorar y pues si nos equivocamos pues explorar otras alternativas así es como nos irá mejor porque podemos aprender y decir no esto no lo vamos a hacer más o esa fue una idea buena vamos a seguir profundizando en ella gracias por esta charla la profesión roma acaba de escribir una disertación doctoral una tesis doctoral estudiando el diálogo construido entre un sistema ético de valores en la tradición mística la ley moral natural y la ética virtual y el transhumanismo particularmente lo que llamo la escuela de Oxford tú apareces en mi disertación me encantaría compartir investigación contigo algún día probablemente preferentemente en Oxford cuando podamos viajar bienvenido yo he encontrado un estudio fascinante era fantástico escuchar la confirmación de mis propias conclusiones en el sentido de que estos debates sobre los sistemas de valores son tan fundamentales yo hice lo mejor para encontrar puntos de acuerdo real fundamental entre las distintas domísticas tradiciones y la de los pensadores transhumanistas de Oxford pero también he visto que muchas veces había estas diferencias fundamentales entre antropología supuestos éticos y encontré muy difícil a veces ver cómo podíamos estar de acuerdo en qué es el realce o mejora auténtica queremos mejora pero si existen estas diferencias fundamentales o si hay una tal exaltación en la autonomía personal a veces parece como que hay una elección personal que habrá que cambiar pero como la sociedad puede decir que esto realmente es una mejora simplemente parece que es un cambio que depende muchísimo de la autonomía personal lo que yo quería preguntar y sé que nos queda poco tiempo ¿qué has encontrado más útil tú al avanzar en este diálogo más allá de lo que parece ser un conjunto de debates interminables sobre preguntas fundamentales y si has encontrado a lo mejor una escuela particular de ética una tradición particular que haya podido ser útil para navegar en estas preguntas tan difíciles pero tan importantes gracias mi formación es neurociencia computacional pero he estado sentado en el departamento de filosofía de Oxford ya 16 años y uno de mis mejores trucos es decir yo no tengo ninguna opinión simplemente trabajo aquí reconozco que no soy un filósofo adecuado y esto me da la libertad de ver distintos sistemas lo que yo pienso que la escuela de Oxford de transhumanismo yo creo que es interesante observar que tiene consecuencias fuertes pero también puede haberse haber aumentado durante los últimos años interactuando con distintas otras historias y el transhumanismo tendió a crecer y esto se basó en el concepto de derechos y de distintos pensamientos y esta atención esto lo encontré muy útil el estar abierto antes de distintas perspectivas mientras que el pensamiento utilitarista es piensan que la virtud puede ser una cosa yo reconozco que a lo mejor es una gran motivación y la perspectiva diciendo bueno es el individuo y trata de la libertad individual los los consecuencialistas están bastante abiertos dicen no trata de todos nosotros ellos están trabajando sobre distintos bases diferentes los consecuencialistas especialmente a nivel de los transhumanistas a nivel de la civilización el aportaje virtual es más a nivel individual y yo creo que eso es útil el reconocer los valores en los transhumanistas estamos interesados en ver dónde se encuentran similares teorías de valores los domísticos pueden tener unas cosas interesantes de aportar yo estoy totalmente convencido de que podríamos construir transhumanismo fascinante y desde la perspectiva turista desde luego hay una parte de transhumanos que es fácil y es similar a lo que uno piensa y que podemos empezar este diálogo con ello pero hay mucho más por decir y tengo demasiado poco tiempo desafortunadamente ahora bueno tenemos tiempo para una más una pregunta buenos días profesor sanders soy rafael montes de cerrando de la universidad católica de ávila y estoy haciendo mi investigación doctoral sobre la filosofía de la historia del transhumanismo particularmente respecto a las singularidades tecnológicas lamento por mi acento español tengo una pregunta ¿qué piensa usted sobre la la persona y la filosofía de FM 2030 nunca le he conocido pero es interesante ha sido interesante y muy influyente en el transhumanismo moderno porque era importante porque estableció un puente entre los futuros tradicionales que emergen de forma académica como una forma de pensar en el futuro intentando ser riguroso pero también desarrolló una especie de activismo en los años 60 y 70 el transhumanismo llevándolo más lejos diciendo también tendríamos que intentar tender hacia esos cambios radicales es un eslabón importante fue un visionario pero yo creo que era demasiado pronto es el problema para muchos pensadores que aparecen demasiado pronto no realmente no obtienen el papel que deberían haber tener desde luego ha inspirado mucho del transhumanismo moderno a menudo aportando cosas yo creo que es un elemento clave de conexión y su filosofía creo que es interesante porque es precoz no está refinada y esto hace que es mucho más interesante que las posteriores donde la gente ha ido refinando las teorías yo encuentro que es muy bueno ver sus manifiestos es decir si yo es como un manifesto político al mismo tiempo es bastante ingenuo pero esto por supuesto porque era el primero y yo creo que esto es algo muy importante muchas de las ideas ingenuas que vemos a nuestro alrededor son los primeros ejemplos más adelante se refinan y encontramos lo que de hecho funciona pero son importantes porque son las que han causado el movimiento gracias la última rápida pregunta y rápida respuesta profesor sandberg por favor hay varias preguntas de online pero solamente tenemos tiempo para una sola pregunta el resto supongo que las os las enviaremos por correo electrónico se la enviaremos a usted esta la primera cuál ha sido la respuesta de los transhumanistas ante el covid-19 que ha evidenciado que el ser humano es vulnerable incluso hoy en día con esta tecnología que tenemos en nuestras manos ya sigue siendo vulnerable yo creo que la gran lección del covid-19 era que podía haber sido muchísimo peor como a medida que ha pasado la pandemia era mucho mejor que los horribles escenarios en los que habíamos pensado al mismo tiempo está bastante claro que esto era una pandemia de un tipo que sabíamos que podía ocurrir desafortunadamente la sociedad global generalmente no respondió tan bien respondió bien en algunos casos y en algunos sistemas pero no en todas partes por otra parte la ciencia ha funcionado perfectamente en semanas el virus se analizó la gente desarrolló vacunas en un tiempo mucho más corto de lo normal la tecnología la parte tecnológica lo hizo bien pero realmente muestra el real problema la coordinación humana es difícil construir instituciones que trabajen bien juntos tanto a nivel nacional internacional es difícil hay que hacer un mucho mejor trabajo en ese campo y eso puede que no sea tanto un trabajo para transhumanistas sino para todos necesitamos mejor una mejor gobernanza muchas gracias quedan muchas más preguntas pero desafortunadamente no tenemos más tiempo gracias profesor Sandberg la siguiente vez en Madrid por favor sí la siguiente vez en Madrid gracias gracias Gracias.